...decir que el toreo no es un arte, que el toreo no es un arte, pues que me expliquen entonces que es lo que hace morante la mano izquierda del fin, la clase de calabante, la clase de calabante, el valor de roca la mano izquierda del fin, la clase de calabante, 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 la clase de calabante ¡Mantanare!